hola mis amigos como están aquí esa amiga gana les saluda como dicen queriéndole participar lo que me pasó ahora con una amiga que yo tengo una amiga mía fui con ella comprar un bol porque yo les comentaba que ha aumentado mucho de peso pero yo quiero bajar y entonces yo las mañanas solo harina y harina y harina y harina pues les digo yo no mucho y que la gordura no es buena pero bueno fuimos a un lugar que está este que dice que es comida que es una taquería entonces mi amiga nunca le gusta andar tarjeta yo le digo yo que para mí mayor seguridad pues yo dando la tarjeta si pierdo la cartera pues yo inmediatamente reportar a la tarjeta pero ella anda el efectivo entonces me dice vamos te voy a invitar a comer y fuimos a ese lugar y yo pido un bol o sea un como le dicen es un container que cuando dicen bol yo he ido a otros lugares y el bol lleva este arroz le ponen unos unos frijoles como guisaditos que los cocen pero se le siente el sabor bueno le ponen este fajita dicen que es el chile verde chile rojo y cebolla picado pero como que lo pasan por la plancha creo yo para cocinarlo para cocinarlo y le preguntan si quiere uno carne si quiere cerdo hay diferentes tipos de 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 carne ya sea puerco o pollo este hay este y como dicen este como fajita carne carne asada pues le ponen este maíz yo no sé si es maíz lo lo que vienen en las latas no sé pero se siente bueno el pico de gallo bien fresco le ponen una crema o sour cream como muchos lo conocen le ponen el quesito queso rallado si usted quiere el guacamole le ponen eso es extra pero está fresco pues yo cuando yo veo bol se me imagina que es lo mismo pero mi sorpresa bueno yo ordené el el bol este si voy a este restaurante chipotle a mí me sale como unos ocho y algo dólares pero es un plato que que si yo le pongo extra carne le pongo guacamole comemos las dos y pago que como unos 12 dólares o 11 dólares pues cuando yo ordeno los dos boles me dice le dice la muchacha me dice este son 25 dólares y con centavos ya les digo cuánto permitan aquí tengo los recibos son 25 dólares con 41 cuando yo digo es un buen un plato de comida y nos va entonces yo le digo yo a mi amiga que si quería un refresco había de un mango había de como le dicen este refresco de mel de de fresa con un sandía había otro que era de de cual era este ay se me ha olvidado el nombre es que de unas rojitas como cereza creo yo cherry no no era cherry como es que se llama no era ni 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 que mi mamá siempre me decía que ese eso era bueno para refrescarle el estómago o algo así me decía no sé cómo pero que refrescaba como es que se llama bueno se me olvidan los dolores los refrescos esperen voy a irme los anotados vamos a ver bueno en conclusión que yo raspberry como dice no sé cómo bueno raspberry entonces yo veo que los refresco bien se le ve bueno pues están en la máquina que están que estén los como que lo están moviendo o removiendo con algo adentro no sé y entonces le digo yo y entonces le digo yo que cuánto cuesta y me dice que cuestan 3.50 cada refresco cuando me dicen 3.50 se me imagina que me van a dar un vaso como de qué de 16 onzas un vaso de 16 mi sorpresa fue que me van a dar un vaso pequeño así de 12 onzas y le digo yo al que me atiende porque yo es para llevarle este este que por qué me daba tan poquito mamá me dijo que me podían dar más ahí le digo no es que yo compro la comida para llevar porque pero este vaso que me estás dando me cuesta le dije yo 3.50 más el tax me salían ya les digo 3 como 3.85 cada vasito como que yo me hubiera comprado un jugo quizás así grande pero bueno lo pagué pues como dije yo el lugar donde estábamos y que bueno y que aquí para bueno para decirle yo me hice yo me quise bajar yo misma como dicen la inconformidad porque no salía del asombro pagar 3.85 por un refresco de esos así que es el café más pequeño que vende el mcdonald's y alguien así de 12 onzas y mi compañera maría me dice por el local pues está bien cuando yo abro mi bol no les miento era un poco de frijoles negros que quizás los agarraron yo no sé si compran las latas y los ponen en un solo container los calientan con una gran hoja así grandota de laurel un poco de arroz como que agarraron la cucharada de las soperas así el poco de arroz a un lado los frijoles a un lado este un poquito de lechuga como que picaron un pedacito de lechuga y hicieron así pero poquito una cucharada sopera de lechuga y así también del pico de gallo y como que agarraron el elote y se lo rasparon poquito también y como cuatro pedacitos de carne no les miento cuando yo voy abriendo ese bol no les miento el día que me agarraron de aquí y yo veo a mi compañero y le digo yo tú te vas a comer eso y me di que que puedo hacer yo le dije estaba hablando de comer healthy o sea sano le digo maría esto es una estafa yo con eso me voy a como les puedo decir me va a quedar aquí el el la comida aquello reseco pero reseco el pollo como quemado vean pues fueron miren yo en ese momento son las cosas que a mí me incomodan son las cosas que a mí me molestan y son las cosas que yo no puedo quedarme callada porque no son personas que hablan inglés somos hispanos los que estaban ahí eran hispanos igual que yo con esta cara de india que tengo voy pero primero llamo y le digo lo que me has hecho no me gusta no les miento yo tengo los los recibos vean yo no sé si pueden ver este recibo la que salí la del bol costaba dice 11 dólares me puso un cargo que dice yo creo que es el COVID 19 de 1 20 21 que no sé de dónde sale el 1 21 me puso 220 de taxi total que me salieron 25 dólares con 41 vean yo no sé si ustedes pueden ver les voy a marcar y que alguien me explique qué puede significar esto de impuesto porque es primera vez que yo veo un impuesto de esto vean y no les miento aquí tengo los dos refrescos que pagué yo con la tarjeta vamos a ver que lo pegan ustedes aquí los dos refrescos permítanme ya se lo hace el señor están los dos refrescos pero ahí no hay cargo el cargo fue por haber pagado en efectivo porque no nos dijeron de que no aceptaban efectivo que era mejor que pagáramos con tarjeta ahora bien llamo y me dice debo yo que me den una quesadilla ok miren si es efectivo me lo tienen que devolver y me dice ya no que te vamos a dar un crédito me dieron las dos quesadillas miren yo pagué 25 con 41 centavos y aquí está el recibo de las quesadillas costaron las quesadillas 18 dólares y ahí aparece ya les voy a decir miren el código ese que les digo yo ahí no me cobraron el impuesto miren viendo la situación en que estamos viviendo que no toda la gente trabaja y las que trabajan trabajan unas pocas horas que se expone mi propia gente hispana aunque yo sé que esa tienda no es de gente hispana pero como saben que los hispanos nos comemos de todo comemos pizza que comemos este pollo a la brasa pollo frito cheeseburger este pizza de todo ahí tienen de los tres y ese mismo negocio tiene los mismos dueños creo que son los tres negocios continuos que yo fui a comprar una cheeseburger creo que eso era pensaba yo no les miento me dieron en pan quemado quemado que yo me dolió el alma según en la core ya había pasado una vez el que estaba cerca del siguiente de esta tienda de verdad nunca hasta pedí disculpas porque cuando yo pruebo ese pan no les miento yo no sé si por ustedes alguna vez sintieron unas amiguitas chiquitas así que se salían que eran que se aparecían en la azúcar las cosas dulces y al matarla usted era un mal olor para mí una peste le digo yo digo yo wow de verdad que que yo digo por eso nosotros estamos como estamos siempre queriéndole sacar los ojos a los demás yo sé que es un lugar caro pero si es caro pues que venda un poquito pero calidad pero no vaya a ver que llega un hispano que ahí le meten de todo hasta lo que quedó el día de ayer ay los refrescos le tomé una foto era como cuando usted compra esos sobrecitos que dice vitamina no sé qué y que le echan a la botella y que le hacen así así era el juguito que nos dieron miren que le digo yo a mi hijo mira he pasado una tarde con un coraje de ver cómo están crues las personas cómo hacen por sacarle el dinero a los demás y le digo yo a María usted se va a comer eso yo no yo lo voy a devolver si usted gusta le llevo el suyo también no quiso acompañarme le digo yo por qué tenemos miedo por qué tenemos miedo pena no sé pero usted si no le gusta algo si usted lo ha pagado y usted eso lo ve que eso es algo que no vale no vale lo que usted pagó usted tiene derecho a reclamarse su dinero y pagó eso para comer algo bueno pero esto les quería enseñar qué barbaridad miren el impuesto aparte que la comida no servía me cobraron un impuesto por haber pagado en efectivo así es que yo lo que quiero es cuando ustedes salgan a comer por emergencia o algo que tengan cuidado que vean sus que chequeen la comida si no les gusta devuelvan a que se la hagan porque para eso usted ha pagado porque en este país uno todo paga todo absolutamente todo porque un centavo que un hispano uno otras personas no les dan la comida por un centavo entonces si yo pago esta gran cantidad fueron 25.41 por los dos boles que no sirvieron y fueron 7.70 por las dos bebidas que no sirvieron tampoco no les miento aquí tengo y ya voy a buscar online y les voy a hacer un comentario porque no es justo que hagan eso con las personas y pan no es triste ni gente pero bueno mi invitación es que cuando ustedes salgan a comer pues con educación sin hacer sentir mal al que está al frente porque yo se lo dije a ella disculpa esto no me gusta esto ni tú tú te lo comerías porque así como estás se te queda aquí o te ahogas o lo vomitas de seco que está eso arroz seco con frijoles negros secos yo me hubiera dado unos frijolitos que tuvieran juguito y que se mojara la ropa y con una tortilla me los como y bien ahora decir pero eso no así es que no fue mi día y no tengan miedo siempre de cuando ustedes tengan lo correcto reclame no tengan miedo el miedo es el peor enemigo que nosotros tenemos saben así es que me siento como dicen que saqué todo lo que tenía para contarles a ustedes que lo que me ha pasado hoy pero bendecida porque aquí estoy también y les pido bendiciones para cada uno de ustedes y que siempre nos cubramos cuando salgamos yo cuando voy a la tienda y vine corriendo como ella fui y regresé y con mi mascarilla bueno hay que como dicen tratemos de evitar todo aquello que nos pone en peligro y que Dios me los bendiga cuídense un abrazo muy fuerte de todo corazón y las bendiciones para ustedes y sus familias siempre hasta la próxima